Hola chicos y chicas Nuevo fondo Como podéis ver, esa es mi cama Que hice yo con mis manos, sola Sola Es de Ikea, ya haré Ya, bueno Dejé la referencia en alguna foto del TweetPick Pero Ya veréis mi habitación Cuando esté terminada y hecha No os voy a enseñar un desastre, porque si no, ¿qué tipo de vídeo va a ser? No sé Tampoco pretendéis que no se Que sean educativos Bueno, el caso es que Fue mi cumpleaños Hace semana y media o por ahí Y quería Bueno, obviamente No esperaba hacerlo Pero me han regalado muchas cosas muy interesantes O sea, no, me han regalado cosas Y muchas de ellas son muy interesantes Entonces, y relacionadas con El tema del canal Por así decirlo Entonces, en vez de hacer Un pedazo de vídeo En marzo Del hall Voy a hacer esta pequeña Introducción A lo que va a ser el hall de marzo Así que nada Regalos de cumple de Lori Bueno, tengo que decir antes de nada Que tengo el pelo Ya en plan No, hoy me he lavado el pelo Y he dicho Me lo he secado Y me he hecho una coleta O sea que Debo parecer, no sé Bueno, por lo menos tiene volumen Oye Bueno Antes de nada Desde aquí quiero Mandar un gran saludo A mis compis de clase Que hicieron que tuviera El mejor día de cumpleaños En mucho tiempo De verdad Porque cayó Mi cumple cayó En viernes El 25 de febrero Me lo pasé genial con ellos Hizo muy buen tiempo Y un besito A Ángela Ernesto Nuria Marc Ricardo Ana Y a mi Vanelo Pintacaras Que pronto va a abrir un canal Y yo la voy a apoyar Al máximo Bueno A continuación El día después de mi cumpleaños Lo voy a decir Porque lo tengo aquí Y lo tengo que meter ya En algún sitio Donde no haya No haga calor El día de mi cumpleaños No Al día siguiente Me pasé por Por Lash Y me compré Un par de cositas Y son tres cositas Pero me lo compré Por mi cumpleaños No suelo comprar Muchas cosas en Lash No me pilla cerca Nada cerca Y tampoco es que yo Daga mucho tiempo Como para disfrutarlas Es decir Las burbujas de baño Las varitas de masaje Y tal Son como los caprichos Que me doy Y el resto Voy a toda prisa siempre Entonces tampoco Le presto mucha atención Bueno Me compré esta burbuja De baño Que se llama Reconfortante Tiene un olor Fantástico No sé describir olores Pero bueno Esta es la mitad de ella Era como un Como así ¿Vale? Huele a limpio Huele bien Y Hace unas burbujas Increíbles Y deja El Por cierto Aviso El agua Lo deja rosa Esta es la segunda Que compro Y yo las uso Depende Si me baño yo sola Uso Un cuarto De lo que es El estentero Si me baño Si me baño Con mi chico Pues uso la mitad Para que haya más espuma Entonces bueno Reconfortante Lo recomiendo Muchísimo Es de las que más me gusta 6,60 euros Y le puedes dar Ya os digo Cuatro usos O más incluso Yo es que me gusta Sentirme burbujeante Deja el agua De color rosa Morada rosa Y deja purpurina Porque no sé si se ve Pero tiene cachitos Grandes de purpurina Entonces Bueno Si sois chicas Estupendo Si sois chicos Y os gusta la purpurina Estupendo también Si no Pensad mejor Que compráis Bueno Esto por un lado A ver Os digo que por aquí Absoluto de groser Sella Aceite de ciprés Limonene Que no sé lo que es Pero bueno Yo lo leo Bueno Huele muy Muy Afrutado ¿Vale? Muy rico Y luego Nada No mucho más Dos barritas de masaje La Hevanili Que es una de mis favoritas Las barritas de masaje Son una especie Como de aceite de masaje Concentrado en una pastilla Y yo lo utilizo Simplemente Cojo Y con el calor del cuerpo La froto Y se deshace Cuidado Porque al tocarla Con el propio calor De las manos Se deshace también Yo ahora tengo aquí Una toalla Especialmente Para secarme las manos Antes de sacarla Bueno Es esta El tamaño Ya se me está deshaciendo El tamaño Como veis Tampoco Mira veis Ya se me está deshaciendo Bueno Y esto Obviamente Hevanili Es como Heven Como el cielo de la vainilla Huele muy bien a vainilla Pero tiene así Luego un toque Más dulzón que la vainilla Como Carité Como Como almendra O algo así Entonces bueno No os puedo decir Lo que tiene Pero lo que voy a hacer Es que os voy a dejar Un link en la cajita De información Que simplemente Le tenéis que dar A dos barritas Que hay así Dos flechas Yo Simplemente Le tenéis que dar A dos flechitas Que hay hacia abajo Para ver Toda la cajita entera Ahí os voy a dejar Un link Directo A cada uno De los productos De la tienda española En la que por cierto Podéis comprar No hace falta Que tengáis una tienda cerca Bueno El precio de esto Son 7,35 Y da para Tropecientos mil usos Vamos Los que Yo La he utilizado Esta ya Cuatro o cinco veces Y está Intacta Intacta Entonces Merece la pena Me gustan mucho Las barritas de masaje Y sobre todo Las que son así Dulzonas La siguiente barrita de masaje La tengo Aquí dentro ¿Vale? El nombre Os lo dejaré Por aquí abajo Porque ahora mismo Ni tengo el papel Ni me acuerdo del nombre Y bueno ¿Qué deciros? Vale No le contéis esto a nadie Pero he tenido que buscar En la basura Para encontrar Lo que es el papel Se llama Honeymoon ¿Vale? Y pone aquí Tiene aceite de almendras Glicerina Aceite de naranja Naranja Ese es el toque cítrico Que yo le veía ¿Veis? Yo no me invento nada Manteca de cacao Manteca de carité Cacao en polvo O sea Esto es como A cucharadas Te lo comes Bueno Me gusta mucho este Le gusta más a mi chico Que a mí Porque a mí No son los cítricos No me matan Entonces Bueno Lo compartimos Y a él le gusta Le gusta ese toque dulce ¿No? Que tiene Pero también Le gusta mucho Por ejemplo El chocolate con naranja Entonces Supongo que de ahí vendrá No lo sé El precio es de 6,35 Y lo mismo Da para usar un montón Que yo creo Que nos caducará eso Porque además Es súper fácil de usar Y súper cómodo Simplemente Se coge Y se extiende por el cuerpo Y por cada dos barritas De masaje Te regalan Una cajita de estas Y también por cada dos Champús sólidos Os regalan una cajita Para champú Por cada dos No sé cómo va Por cada dos Aceites de baño Os regalan Una cajita también No sé Algo así Y luego La chica fue súper maja Y nos dio A mi chico y a mí Dos muestritas Del jabón Cariño lavado de los niños Y del jabón azul Hielo azul Perdón Bueno El cariño lavado de los niños Es de los más Conocidos de Lush Huele a miel Huele a miel Y bueno Tiene Honey water Que supongo que será Algo relacionado con el agua Y la miel No sé qué es exactamente Aceite de naranja dulce Aloe vera Gardenia Jazmín No sé Pero huele muy bien Y es de los más famosos De decir Y Y la otra muestra Es de hielo azul Que es Muy muy refrescante Y tiene Tiene esta pinta Uff ¿Sabéis a qué me recuerda? A la mascarilla de pelo Que me gusta a mí Del Mercadona La esfoliante De Para pelo graso Dice que tiene Sal De mar Es que tengo partido el este Aceite dulce Aceite de naranja Bueno Es también fantástico Supongo que este Cuando esté Es constipada Se abrirá Y las cosas No salen Increíble Y esto es Mi compra de Lash Luego hace ya Un tiempo Quedé con mi amiga Nerea Y esto no Me lo regaló Por mi cumpleaños Pero me di cuenta El otro día De que no lo había sacado En un vídeo Y la verdad es que Me parece bastante interesante Porque ella se fue a París Y me trajo Unas cositas de París Que os voy a enseñar ahora Que son tres jabones Este de miel De esta tienda de jabones Que me he enterado De que ahora Venden este tipo de jabones En el Carrefour Entonces Ella me los trajo de París Y es genial Porque estos vienen de París Pero los tenéis Creo que más baratos En el Carrefour ¿Vale? Entonces bueno Tienen esta pinta Este es De miel Este es De ¿Qué me dijo? De vino De vino rojo De vino tinto Huele a uva Lo mismo Y este otro Que es el que más he usado Que está ya Borrado Que es de chocolate Estos además Los tengo Puestos En el baño Y Uff Mi baño huele Que es una cosa Que yo Bueno Y luego me regaló Unas muestritas Y tal Pero ahora mismo No las tengo aquí Y como que no puedo Ponerme a buscarlas Porque ya me he puesto A buscar en la basura Un ticket Bastante vergonzoso Uff Bolsa de Sephora Ya lo estáis viendo ¿No? Mi chico Por mi cumple Me regaló Unas cuantas cositas Pero voy a enseñar Solo Estas Porque son las Que os interesan Me regaló Este colorete De Nars Que es el Orgasm Que lo tenéis Más visto Que otra cosa A ver Es Lo tenéis muy visto Muy majo Lo llevo puesto hoy Aparte de la cara Que tengo Que estoy Post exámenes Muerta Ya Y los Necesitaba estos Los Mineralize Skin Finish Natural En el tono medium Que son mi tono Por lo menos Lo son ahora En invierno Y Nada El resto de las cositas Obviamente no tienen que ver Con maquillaje O No vienen al caso Y luego Mi amiga Nerea Quedó el otro día conmigo Una semana después de mi cumple Y me trajo Una pedazo de bolsa Del Sephora Tal que Así Llena Hasta arriba De cosas Y yo En la cafetería Estaba un poco en plan Nerea Me conocen aquí ¿Vale? Van a pensar que estoy loca O van a saberlo Bueno Entonces me trajo Unas cositas Y como son todas Relacionadas con esto Pues os las voy a enseñar Todas Me trajo este gel De vainilla De Sephora Que huele muy bien Vienen 150ml Y bueno Yo no sé los precios Pero Están en Sephora Tampoco Os cuesta mucho Buscarlos Gel de ducha De vainilla Exfoliante de pies De Sephora También Vienen 200g Y Fijaos lo chuli Que es esto Viene con cepillo Esto es para los pies Y tengo los pies Desde hace una semana Los tengo más suaves Vamos Dan ganas de Besarlos Exfoliante De manos A base de azúcar Igual que el otro Exfoliante de pies 125ml Y bueno Es genial Esto lo tengo que agitar Muchísimo De hecho Lo tengo que tener Cerca De la calefacción Cerca No encima Durante un rato Para que El azúcar Uy perdón Para que el azúcar No se quede ahí Aquí abajo Luego lo agito Me echo un poquito Froto manos Tengo las manos Súper suaves Nerea te adoro Esta otra Esfoliante No se debe pensar Que tengo la piel muerta Por todas partes Porque esta chica Que no Bueno Esto es una Esfoliante De cuerpo A base de azúcar También Y Ella se pensaba Que era de tofe Cuando me lo compró Porque ya tenía uno de tofe Que me recomienda muchísimo Pero esta Al final Acordamos que era De albaricoque De uva Y de otra cosa Que ya no me acuerdo Pero Vamos Que Que Era cítrico Dulce Y dulce Ah si De De lima O de limón Bueno no me acuerdo Es que viene muy pequeñito Chicas No puedo leerlo Genial También de Sephora Todo esto que os estoy enseñando De la marca Sephora Y por último De la marca Sephora Este spray De vainilla Que todavía no lo he abierto Sabe que me encantan Los olores dulces Incluso en verano Puedo seguir utilizando Vainilla Combinado con Mora O combinado con Melón Que me encanta Esa combinación Entonces me regalo este Que lo voy a meter En el bolso Y lo voy a llevar En el bolso Estos no sé si cuestan 5 o 6 euros Y duran bastante Luego me compró Esta mascarilla Facial De cuidado Intensivo De la marca Yes to tomatoes O tomatoes Que me ha dicho Que es súper refrescante Todavía no la he probado Porque estoy Terminando otra Y Estoy intrigada Porque ella Adora esta Esta línea De De yes to no sé qué Y yes to no sé qué Porque además Es ecológica Y Y bueno Que es baratita Y tal O sea que Ya os diré Cómo me va Luego me regaló Esta Manteca corporal De macadamia y vainilla Me encanta La he estado utilizando Esta semana entera Y Oh Es que es gloria Es como meter la nariz En un batido de vainilla Os lo juro Y es de la marca Aldo Baldini Que no sé dónde se vende Pero os lo dejaré Por aquí anotado Porque me lo dirá ella Luego de esa misma marca Tres mascarillas De este estilo De Vamos De dosis Individuales Aunque yo Cada una de estas Me dura dos Porque yo no tengo La cara tan grande No sé Bueno Esta es de papaya Y es de las que se retira Como una máscara Papaya y piña ¿No? Eso es una piña Señoras Bueno Papaya y piña Esta es De Tierra medicinal Y hiedra Y esta me ha dicho Que es Muy muy Refrescante También Y esta Que es De lodo Y magnesio Que es para Limpiar Profundamente Luego me regaló Este gel De ducha De litchi Y vainilla A mí me encantan Los litchis Es una de las frutas De las que me enamoré Cuando viajé a Vietnam Como ya sabéis Mi madre es vietnamita Y Bueno Yo creo que no he probado Litchis más ricos Que los de allí Realmente Estaban muy buenos Y nada De litchi Y vainilla Un gel de ducha Y me encanta esto Porque lo puedo colgar Bien en la ducha Estoy muy contenta Y a juego con eso El Body milk De lo mismo De litchi Y vainilla Y la verdad es que huele Muy dulce Y para la primavera Va a ser genial Huele mucho a litchi Mucho más a litchi Que a vainilla Y por eso yo creo Que me gusta tanto Porque es un poco diferente Yo es que Soy un poco aburrida Con los olores Lo sé Yo no sé mucho de cremas Ella me está introduciendo En esto Y luego La joya de la corona Para mí Desde luego Es esta paletita Es la Romantic Eye De Too Faced Y bueno Tengo que decir Que es Es Maravillosa Bueno Tiene esta pinta Por cierto No sé si lo sabéis Pero voy a decorar mi cuarto Con ese tema En plan Super hortera En plan Voy a quitar todas esas baldas Que veis por ahí detrás Porque es mi cuarto Y hago lo que me da la gana Con mi cuarto Bueno Y es esta Bueno Es preciosa He utilizado ya Estas dos líneas De aquí Esta en un look diario Y esta en un look Un poco más Para por la noche Increíbles Y este color Y este color de aquí Es como Es una pasada Es tan 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 Suave En la textura Que incluso parece una crema Es una cosa muy rara Pero es así Entonces bueno Eh Creo que esto es todo Hasta ahora Ya os he dicho Que yo también Me pedí mis caprichitos Por mi cumpleaños Y como lo hice a través de internet Todavía no me ha llegado Entonces No quería hacer el vídeo más largo de esto Que son 20 minutos de vídeo Oh Me vais a matar Bueno lo siento Lo siento Lo siento Que os quiero mucho Que voy a grabar un haul de ropita ahora Que sé que os gusta Y que Siento haber estado Bastante ausente Suelo Os tengo acostumbradas a A lo mejor Dos vídeos Tres a la semana He estado muy 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 ocupada Y para subir vídeos mal Pues oye Que sean vídeos de este estilo Y no vídeos en los que realmente Tengo que estar atenta Así que nada Que Muchísimas gracias A todas las que me felicitasteis Por mi cumple De repente mi twitter se petó No me dejaban entrar en twitter Y yo decía Me muero Me muero Que le pasa a mi twitter Y resulta que Estabais ocupadas Felicitándome Que De verdad Muchas gracias Son mis mejores De verdad Ha sido mi mejor cumpleaños Compartirlo con vosotras Con Mis amigos Con mi familia Mis padres me han regalado Esa cama tan bonita De ahí detrás Que ahora os la enseño Si queréis Y Y nada Que Veintiún añitos Y muy contenta Que hasta el próximo vídeo Chicas Chao Chau Gracias.